La pandemia de COVID-19 ha provocado que las puertas de muchos museos se mantengan cerradas, sin embargo, no ha impedido el desarrollo de actividades. En ese sentido, el Museo de Antropología de la Universidad Tecnológica se suma a la celebración del Día Internacional del Museo y proyectará de manera virtual una exposición denominada Baticus Zuluteco en la Cerámica Prehispánica. Además, se incluye otra actividad sobre instrumentos musicales para difundir la creación artística salvadoreña. Posteriormente, esa exposición estará disponible al público de manera presencial en el marco del aniversario del museo. Será subida precisamente el canal YouTube Museo Utec y posteriormente nosotros estaremos trabajando en una presentación de modalidad presencial precisamente coordinada con Glasswing. Es un proyecto interinstitucional que está enmarcada en la recuperación de los contextos urbanos. Dicha presentación se realizará sobre la calle Arce en el centro de San Salvador, donde precisamente estudiantes de arquitectura de la Utec elaboraron una pieza ilustrativa de arte urbano. Pueda tener un disfrute de la cultura y en ese caso la Universidad Tecnológica se suma a esos aspectos que son de interés comunitario y a nivel local lo que pretendemos hacer es eso, acercar a nuestra población estudiantil. Dentro de las actividades también se enmarca un conversatorio para tratar los nuevos retos que tienen estos centros culturales a futuro y a raíz de la pandemia. Visualizar los compromisos que los museos tienen hacia el futuro. Sin duda alguna, el COVID nos vino a nosotros a poner un paro en las actividades comunes. Sin embargo, también nos ha enfocado un nuevo camino que es el uso de la virtualidad. Para Teleprensa Canal 33, Maggie González.